Amigos, ¿qué tal? El día de hoy tenemos fichajes, rumores, todo lo que está relacionado rumbo al Apertura 2019 que empieza pues ya el próximo torneo. Estamos hablando del próximo torneo, apenas va a empezar la liguilla en los próximos días y hoy tenemos una bomba, una noticia que puede convertirse en un fichaje bomba del fútbol mexicano. ¿Quién es? Es que Cruz Azul ya tendría su primer refuerzo para la Apertura 2019 y se trata de nada más y nada menos que de Giovanni Dos Santos quien cuyo padre ya confirmó y dijo sí a todas estas preguntas que le hace Ricardo Peláez y todo lo que le ofrece Ricardo Peláez en el Cruz Azul y es posible que Giovanni Dos Santos llegue a la máquina cementera del Cruz Azul. Si bien apenas se van a enfrentar en cuartos de final a las Águilas de la América, también se estarían enfrentando por este jugador que después de no tener tanta actividad en la MLS como jugador franquicia se quedó sin equipo que sería Los Ángeles Galaxy lo dejaron en libertad en el mes de marzo y ahora está buscando equipo acá en la Liga MX y al parecer el papá de Giovanni Dos Santos ya le dio el sí a el Cruz Azul. Giovanni Dos Santos llegaría al Cruz Azul en la Apertura 2019 un jugador que no ha jugado en México desde... nunca, nunca ha jugado en México entonces sería una buena incorporación. Queda averiguarlo porque si bien sabemos lo indisciplinado, lo fiestero que es y por algo dejó de ser jugador franquicia del Los Ángeles Galaxy. ¿Les gusta Giovanni Dos Santos al América o al Cruz Azul? Por ahí hasta se dijo que las chivas también podrían ir por él, ¿eh? No sé para qué quieren más petados las chivas, pero yo digo que al que se vaya vamos a ver cómo rinde Giovanni Dos Santos en el fútbol mexicano. Bueno, si no pudo en la MLS, venía de Europa, vamos a ver si lo puede hacer en México. América, Cruz Azul, chivas, en cuál. Y así como unos regresan a México, otros se van. El caso de Rodolfo Pizarro se habla del interés de equipos italianos. Italianos que por allá su agente está haciendo pláticas con algunos clubes italianos como el Udinense, perdón, y bueno, algunos de estos de allá del Calcio no son equipos top de la Liga de Italia, pero hay interés por Rodolfo Pizarro. Y ojo, que no nomás es la Liga Española. ¡Oh! Ya la regué. También es la Liga Española la que está haciendo interés por Rodolfo Pizarro. Este internacional que posiblemente lo veamos jugar la Copa Oro con el Tata Martino. Es uno de los 23 seleccionados que podemos asegurar que va a estar en la Copa Oro. Y ya ganó con la Champions con el Monterrey. Va a jugar contra el Necazza la serie de cuartos de final. Y vamos a ver si logran conquistar el título del clausura 2019 los del Monterrey. Y terminar este año en lo más alto y Rodolfo Pizarro emigraría al fútbol europeo. Que por fin, después de que salió del Pachuca a Chivas, se decía que era el tiempo para que Pizarro podía ir a Europa. Y pasa Chivas, queda campeón con Chivas. Y Chivas lo vende al Monterrey cuando también podía haber ido a Europa en ese proceso. No, pues ahora el Monterrey dice que está a la espera de recibir propuestas por Rodolfo Pizarro. Monterrey, piensa bien. Ya ganó títulos con él. Ya está haciendo grandes cosas con él. Y ahora le toca emigrar al fútbol europeo. Rodolfo Pizarro al fútbol italiano o al fútbol español. ¿A dónde te gustaría que se fuera? Pónmelo aquí abajo. Y otro que también parece que es inminente su salida. Ya el Piojo Herrera también habló de esa salida que están esperando respuestas o están preparándose para las propuestas que van a tener del fútbol internacional. Sería Edson Álvarez. Edson Álvarez estaría buscándolo el fútbol holandés. Acá la disputa está muy buena entre el Ajax, que está en semifinales de la Champions League, que juegan por estos días. El día de mañana juega el Ajax contra el Tottenham, que lo va ganando, por cierto. Y también el PSV, donde militan ya dos mexicanos, que es el Chucky y también Eric Gutiérrez. Son los que están militando ahí con el PSV y podrían hacerse servicios de Edson Álvarez. Todo parece indicar que el Ajax se va a quedar con Edson Álvarez. Al parecer hoy sí gana la pelea del Ajax y no la va a ganar la Liga Española como se la ganaron con Lainez. Edson Álvarez podría emigrar al fútbol de Holanda y de ahí podríamos verlo junto al Chucky, junto a Eric o en contra de estos mismos. Por otra parte, el Atlético de San Luis, el actual campeón monarca y recién ascendido, el número 19 de la Liga MX, estaría buscando sus refuerzos en el Atlético de Madrid. Sí, como son filial, como son ahí sociedad, es posible, lo dijo Poncho Sosa, que estarían buscando refuerzos en el Atlético de Madrid. ¿Quién suena el más fuerte que todos sabemos, ya lo hemos escuchado, es el Niño Torres? Pero así como este, podrían llegar otros nombres que nos pueden sorprender de la Liga Española o que están prestados a otros equipos, podrían llegar a México a la Liga MX. Bomba, la del Niño Torres, sí llega. Vamos a ver qué es lo que hace el Atlético de San Luis para poder mantenerse en el máximo circuito y no descender a un año de haber subido. Amigos, estos son los refuerzos. ¿Les gustaron? Pónganmelo aquí debajo. ¿Cuáles creen que sea verdad? ¿Cuáles de plano dicen? Esto es puro humo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estos son rumores de lo que va a pasar rumbo a la apertura 2019. Mi nombre es Ernesto de Tío Redondo. No olvides suscribirte y acá abajo te dejo mis redes sociales para que me sigas. Nos vemos en el próximo video. Bye.